Por instrucción de la señora Tere Álvarez del Castillo, el próximo ciclo escolar estaremos visitando las 230 escuelas en la capital de Durango, en donde se les brinda el apoyo del desayuno caliente y el frío. En ese sentido vamos a llevar una campaña informativa para que los padres de familia sepan exactamente cuánto van a pagar. Esto es importante para nosotros, dado que en los medios de comunicación hay diversas denuncias y lo que queremos es que los padres de familia tengan la certeza de que sus niños van a recibir un alimento con todos los nutrimentos que nos marca el DIF Nacional, pero además que van a tener una cuota específica. ¿Cuántos están pagando? ¿5 pesos? 5 pesos, varía de 5 a 7 pesos. Aquí comentarle que este precio se rige a través del Comité de Padres de Familia. Cuando una escuela es acreedora a este programa de beneficio totalmente social, se lleva a cabo mediante la conformación de padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia son los que nos ayudan a que el alimento llegue a sus niños. Ellos son los que acuden a Cocina Central para recoger el alimento. Entonces varían tanto las distancias como los precios y en ese sentido nosotros tenemos que primero ponernos bien de acuerdo con los padres de familia, con los comités al interior de las escuelas y ya de ahí generar la información a toda la población de padres de familia de cuánto se va a pagar.